de la ciudad blanca de equipa acá en ciudad de dios donde estamos en el diario toda la gente que ya van llegando también los autoconvocados a hacer el lugar para poder también sentir su protesta también para este cine que ya arranca aquí en la región acá por ejemplo vemos Pau Carpata la solución a todos estos problemas es la restitución del presidente que hemos nosotros elegido y que ese grupo de poder lo ha sacado y es un plato de nuestro eléctrico y es un plato de nuestro presidente hay una restitución que hice manos del congreso que indique la asamblea constituyente un grupo reducido de personas participó en un evento desarrollado en Arequipa donde se discutió temas previos a la tercera toma de Lima manifestación anunciada para el próximo 19 de julio y que busca la destitución de Dina Buluarca el evento fue llamado primera asamblea nacional de organizaciones sociales de Arequipa rumbo a la tercera toma de Lima y tuvo la presencia de un poco más de 50 personas que pertenecen a la organización llamada Los Autoconvocados de Pau Carpata durante el encuentro participaron diversos voceros quienes criticaron a los grupos de poder y congreso por vacar a Pedro Castillo luego de quebrantar el orden institucional ellos pidieron la restitución del ex jefe de estado y la instauración de la asamblea constituyente en redes sociales diversos usuarios compartieron videos del evento donde se evidenció la poca acogida que tuvo esta reunión previa a la tercera toma de Lima manifestación anunciada contra el gobierno El Grillo, 54 personas felicidades por el entusiasmo cuatro gatos muertos de hambre entre otros comentarios se refirieron a la reducida cantidad de personas que acudió al evento una reciente encuesta del CID Opinión y Mercado arrojó que el 94% de los consultados no participará en la denominada tercera toma de Lima y un 54% la relaciona con grupos radicales el rechazo se hizo evidente tras confirmarse que Flora Vargas Figueroa la camarada Vilma sería una de las impulsadoras de la marcha en un reciente audio difundido por la prensa se le escucha decir tras ello el Ministerio Público anunció el inicio de una investigación preliminar contra la camarada Vilma a quien se le acusa de ser vocera de la agrupación terrorista Sendero Luminos no es protesta de un sector o de varios sectores por ello las luchas populares a partir del mes de junio del presente año del 2023 que abarque rincón a rincón el país que el centro ya no sea la toma de Lima el centro pase a ser la toma del Perú por tanto tomar Lima tomar las regiones los departamentos las provincias los distritos los anexos controlar desde los anexos hasta Lima el agua luz luz